de la noche, 31 minutos. El crecimiento económico, el desempleo y la salud financiera de los hogares también es una prioridad en este 2018. Aquí está la lista de lo que tanto el gobierno nacional, empresarios y demás actores de la economía esperan y deben cumplir para que sea un año con mejoras financieras. Los retos para el 2018 son muchos, pero en materia de economía son trascendentales para el futuro tanto del país como del nuevo gobierno nacional. Por ejemplo, tanto el ejecutivo como industriales deben trabajar muy duro para lograr el crecimiento esperado de 2.7 por ciento. La DIAN deberá fortalecer todo su esquema para cumplir la meta de recaudo para 2018, que es de 135 billones de pesos. La reforma tributaria pasada sí le dan a la DIAN unas herramientas que no tenía, que le pueden ayudar muchísimo a mejorar la administración tributaria, la gestión tributaria a recaudar más, es decir, a reducir la evasión. En materia de deuda, el gobierno deberá mejorar sus finanzas y gastar menos para cumplir con la promesa de no endeudarse más que 46.3 por ciento del PIB igual deuda del 2017. En materia de inversiones, el reto para el 2018 es atraer a las grandes empresas del mundo para invertir en el país 2.600 millones de dólares. En vías, se espera que la inversión que se ha hecho se vea reflejada en el crecimiento de la economía de este año. Una de las cosas que yo digo es que el próximo gobierno va a tener mucha suerte porque va a tocar cortar muchas cintas. Todos estos proyectos se van a terminar en el próximo gobierno. Para este año, la proyección de la tasa de cambio es un dólar promedio de 3.056 pesos y el costo de vida que llegue al 3.3 por ciento menor al del 2017. En materia de petróleo, si se ven nubarrones, pese al buen precio del barril, la producción bajará 10.000 barriles, es decir, se extraerán en promedio 840.000 barriles por día en el 2018. Finalmente, los industriales, aunque muy preocupados, esperan que sea un año de mayor consumo, más simplificación en los trámites empresariales y condiciones tributarias competitivas. ¡Gracias!